Hola, bienvenidos nuevamente a este canal, un episodio más de Íntimo Films. Hoy traemos la historia de Hernán y Lady Hernández, una pareja que después de casarse vieron como Dios iba trayendo y cumpliendo muchos de los sueños que tenían, pero vivieron dos situaciones financieras muy difíciles en las cuales Dios tuvo que intervenir para ayudarles. ¿Qué es Wilmer Hernán Hernández Muñoz? 8 años, felizmente casado, tengo dos hijas, una de 9 años, otra princesa de 5 añitos. Llegamos a Dios con muchos problemas, dificultades en muchas áreas financieras, personales, familiares. No éramos casados, estábamos muy jóvenes. Yo trabajaba, era trabajar en una empresa de maquinaria para construcción. No tenía mucha experiencia, pero pues aprendí del negocio. Trabajé en esta empresa aproximadamente 4 años, pero no veía como un resultado financiero. En ese momento estaba en la universidad. Llegó un momento en que decidimos casarnos cuando llegamos a la iglesia y le propuse matrimonio a mi esposa. Ese momento fue un momento muy especial. Después de que decidimos casarnos, estuvimos pidiéndole a Dios por un mejor trabajo. Y bueno, Dios trajo la respuesta. Nos dio un trabajo en una empresa multinacional, una empresa de grúas para construcción. Y fue uno de los primeros milagros que hizo Dios. Meses después comenzamos a soñar con una casa, con tener nuestro propio hogar. Y Dios nos regaló un apartamento y comenzamos a ver la bendición de Dios. En la empresa comencé a avanzar, comencé a ascender. Llegué a ser el director comercial, era una empresa multinacional. Pero comencé a focarme mucho en el trabajo. El trabajo se convirtió en la mayor parte de mi tiempo. Tal vez comencé a descuidar un poco el ministerio, comencé a descuidar un poco a mi familia. Y hubo un momento que se presentaron inconvenientes en la empresa. Y por cosas de Dios, porque sé que eso todo lo tiene planeado Dios, salí de esta empresa. Me despidieron. Fue muy duro para mí porque tenía una calidad de vida muy importante, muy buena. Entonces fue un tiempo muy difícil para nosotros. En el momento que me despidieron yo dije, bueno, vamos a crear una empresa. Hablé con mi esposa. Ese siempre fue mi sueño. Tenemos una indemnización, pues con eso podemos sustentarnos por un tiempo. Pero sorpresa que yo había sacado un crédito de libranza. Y en el contrato, en la letra pequeña decía que cuando saliera la empresa, todas las indemnizaciones y liquidaciones iban para poder subsanar ese crédito que había sacado. De hecho, todo el dinero se fue para allá. Antes quedé viendo un dinero importante en esta entidad financiera. Y bueno, fue un tiempo también un poco difícil. Tanto así que creamos la empresa en marzo del 2016, pero no teníamos recursos. Bueno, pasó marzo, pasó abril, pasó mayo y nos salían los negocios. Llegó un momento donde fue un tiempo difícil para mí y para mi familia. Y si teníamos para almorzar, no teníamos que comer. Y lo que hicimos con mi esposa no fue salir de pronto a buscar trabajo o a buscar que alguien nos regalara. Si no, nos metimos en un cuarto, nos arrodillamos ante el Señor y le dijimos... Señor, si tú tienes para darles a los animalitos, a los pájaros, ¿cómo no nos vas a dar a nosotros? Fue una época difícil. ¿Qué hombre era yo que no tenía que darle de comer a mis hijas, a mi esposa? Pero yo me arrodillé y le dije al Señor, tú no nos vas a dejar en vergüenza. Somos tus hijos y tú traes recompensa. Recuerdo que salimos de este lugar y golpeó un familiar que no nos visitaba, nunca nos había visitado. Nos dijo en la empresa donde trabajo, participé en un concurso, me lo gané y me dieron unos bonos para poder comprar en un supermercado. ¡Guau! Esto fue una noticia y una respuesta de Dios muy rápida. Recuerdo que cogimos esos bonos, salimos corriendo e hicimos mercado prácticamente casi para un mes. El primer negocio fue algo sobrenatural. Me llamaron para pedirme un servicio, me lo pagaron anticipado. ¿A qué proveedor le pagan anticipado? Sin conocerlo, sin tener una experiencia, pero me pagaron el dinero anticipado y logramos despegar en la empresa. Pero hubo un momento que es cuando uno dice que de pronto no toma unas decisiones apresuradas. Tal vez no le pregunta a Dios. Compré un equipo a unas personas, pero pues no fue la mejor decisión. Y resulta que esta grúa, según los dueños, estaba muy bien técnicamente, con sus buenos mantenimientos. Pero realmente no fue así. A los pocos meses de que compro esta grúa, la logró vender. Fue muy rápido la venta. Y cuando lo montamos, se puso a funcionar y la grúa comenzó a trabajar y enseguida se quemó uno de los motores. Y después otro, y después muchos problemas. Tocó invertirle mucho dinero. Entramos en algún conflicto con esta empresa, tocó con abogados. Yo no los quería pagar hasta que no me respondieran. Pero jurídicamente, pues, ellos me embargaron. Los embargaron en diciembre del 2017. Recuerdo que ese día estaba haciendo un trabajo. Esa semana me habían consignado un dinero muy importante en cheque. Tenía que ir al banco para sacar el dinero y poderle pagar a los proveedores de ese trabajo. Y yo, sorpresa, la cuenta no tenía nada. Cuando me dice la muchacha, me dice, permítame un momento. Fue a la oficina de gerencia y cuando regreso, regreso con un documento. Ese documento me lo mostró y me dice, señor, mire, usted no tiene dinero en su cuenta porque usted acaba de ser embargado. Se me movió el piso, me dio mareo, me tuve que sentar. Ese día lo recuerdo tanto porque fue un día muy especial. Había sido nominado para unos premios en la iglesia a la cual asisto por ser uno de los líderes más destacados durante el año. Ese premio no lo ganamos y fuimos honrados en ese premio. Yo cuando recibí ese premio, yo no sabía qué pensar. Por un lado estaba quebrado y por otro lado Dios me exaltaba por el trabajo que había hecho en la obra de Dios en ese año. No sabía qué hacer. Ya después le conté a mi esposa. Bueno, nos quebrantamos. Dijimos, Dios nos va a levantar. Tuve que vender toda la herramienta de la empresa, todos los equipos que tenía para trabajar. Salimos absolutamente todo y realmente nos dieron como el 10%. Con eso pagué a algunos proveedores, reuní al personal y tuve que esperar absolutamente a todo mundo porque no sabía cómo les iba a pagar. Solo se quedó una persona conmigo. Muchos equipos me los devolvieron, muchos trabajos no se pudieron hacer. Entonces las deudas se acumularon, le debía al Estado, a la DIAN, le debía a muchos proveedores. Le debíamos casi 500 millones de pesos y no tenía cómo pagar porque había sido embargado. Nosotros hemos pasado dos pruebas financieras. Cuando uno es probado, el Señor utiliza esto para llevarnos a nuevos niveles de fe. Nos permite pasar por estas pruebas porque quiere sacar lo mejor de ti. En una de estas pruebas, lo que yo pude experimentar viendo a mi esposo, la primera prueba que fue cuando fue despedido, era más hacia levantarle la fe a él y mostrarle de qué Dios iba a hacer las cosas diferentes. Tuvimos que de pronto en algún momento pasar por dificultades de hambre. De pronto no teníamos que comer al otro día, pero aprendimos que con la oración todo era posible. De pronto uno duda en esos momentos cuando no está unánime junto con el esposo, con el cónyuge, pero nosotros estábamos muy unidos. En la segunda prueba financiera que tuvimos fue un tiempo más complejo porque pasamos por un embargo. Ya teníamos deudas y ya con dos hijas, una de ellas en colegio y la otra pues estaba más chiquita. Nosotros pudimos ver aún en estos tiempos la mano de Dios, ver qué personas, cómo nos podían ayudar, cómo nos podían proveer sin que ellos supieran. Aún personas que no conocen de Dios nos bendijeron. Por mi lado tuve muchas luchas a nivel de mi físico porque, bueno, yo decía necesito muchas cosas que tal vez necesitamos como mujeres. De pronto un pantalón, zapatos, cosas ya más personales. Que de pronto yo decía, no, ¿cómo le voy a pedir en este tiempo a mi esposo? Tuve un evento en mi iglesia y no tenía ropa, no tenía zapatos. Pero sé que el Señor aún en esos momentos de aflicción de uno, el Señor lo escucha. Cuando me puse estos zapatos, me los puse, eran unos zapatos viejitos, pero a la noche estaban sangrando mis pies. Cuando mi esposo me vio así, él estaba muy afligido. Y me decía, ¿cómo es posible que yo, siendo el proveedor, no te pueda proveer unos zapatos? No le pueda proveer a mis hijas un estudio. Llevó más o menos seis meses que mi hija no podía estudiar. El Señor me decía que Él me iba a sustentar, que me iba a proveer. Y, bueno, un día de estos me sorprendió una discípula con unos zapatos. Al verme cómo me vio en ese día, ella me dio estos zapatos. Pero aún el Señor permite estos momentos para enseñarle a uno de que Él es el que va a proveer. Mi esposo tal vez no lo entendía en ese momento, pero sé que fue una elección para Él. Y yo le decía, muchas gracias, Señor, porque sé que aún en estos momentos, Tú me estás alimentando, estás alimentando a mi familia. Hubo un momento en medio de esta prueba, Él estaba pasando por una lucha en su corazón. Y era el querer estar en los caminos del Señor o no. Aunque Él entendía que era Dios el que estaba ahí, el que estaba orando en este tiempo, Él sentía que no era ejemplo para muchas personas, para sus discípulos, para nosotros como familia. En este momento, yo le acosaba mucho a Él. No era una mujer sabe en ese momento. Y lo que hacía era acusarle, lo que hacía era renegarle y decirle, Pero es que tú debes de hacer las cosas de esta manera. Y no iba a la oración por Él. Hubo un día en el cual tuvimos estos inconvenientes, estas diferencias. Y Él me decía, yo necesito que tú me entiendas y que ores por mí. Y ahí fue cuando yo entendí que lo que debía hacer como esposa era orar por Él. Era interceder y pedirle a Dios que nos ayudara y que ayudara a Él a entender lo que Él quería hacer en este tiempo. Me metí a orar por mi esposa. Comencé en un clamor por mi esposo a interceder por Él. Para que su llamado no fuera afectado por las finanzas. Su propósito en el Señor no fuera afectado. Habían muchas cosas las cuales de pronto yo no entendía. Pero el Señor me las fue mostrándome. Hay que ir orando. Después de todo este proceso de la prueba. Entendimos que el Señor era el que nos proveía. Él tuvo que hablar con nuestro pastor en ese momento. Y Él le decía lo importante de sembrar en la familia. Lo importante que era el sembrar en nuestra tierra. En nuestro hogar. Habían muchos inconvenientes ahí. Él decía yo tengo que sustentarle a las familias que tengo en la empresa. Así tal vez pasemos por hambre. Pero que no se queden con hambre las otras familias. Pero en ese momento que Él habló con el pastor. Él entendió que primero era su familia. En el momento que Él entendió esto. Todo comenzó a fluir. Todo comenzó. Comenzamos a crecer. Comenzamos a salir de la prueba. Comenzamos a pagar deudas. Debíamos mucho dinero. Y yo decía en qué momento vamos a pagar todo esto. Eran muchos millones. Los cuales en este momento. Creo que más del 80% de deuda saldada. El Señor nos ha bendecido de una forma sobrenatural. Pudimos obtener una casa. Creo que es la casa de mis sueños en este momento. Y el Señor todo lo aparejó para que fuera realidad este sueño. Llegó a la empresa. Me hacen una llamada. Y era un cliente que me debía bastante dinero. Y meses atrás me había dado un cheque. Pero el cheque no tenía fondos. Él me llamó y me dice. Oye, ¿tienes el cheque que te di hace algunos meses? Le dije, sí, claro, sí lo tengo. Ve y lo cobras. Porque acabo de hacer unos negocios. Acabo de cocinar en esa cuenta. Y le digo, bueno, muchas gracias. Pero me dice, corra. Ahora, porque tengo más cheques que entregué. Entonces, se pueden acabar los fondos. Yo cojo mi carro y me voy rápidamente al banco. Cuando llego, la cajera comienza a mirar y a revisar. Y como sorprendida me decía. Bueno, dime, ¿qué pasa? ¿Será que no hay fondos? ¿Qué es lo que pasa? Me dice, sí, sí, señor, sí hay fondos. Pero lo que pasa es que este cheque tiene fecha de vencimiento el día de hoy. Hace seis meses fue firmado y hoy se vence. Yo dije, wow, otro milagro que Dios hace. Ese era el día que yo tenía que salir de esa prueba financiera. Y bueno, hoy día podemos decir que la empresa nuevamente se levantó. Hemos pagado la mayoría de las deudas. Aún tenemos unas deudas, pero es muy mínimo. Y la empresa en este momento financieramente está muy bien. Dios nos ha bendecido en todas las áreas. Y es acá donde podemos darle toda la gloria a Dios nuevamente. Donde Dios nos sacó de dos pruebas financieras muy duras. Y hoy podemos decir que hemos sido bendecidos financieramente. Hemos sido prosperados. Y yo sé que Dios sí lo hizo con nosotros. Tú que estás viendo este video también lo puede hacer contigo. Si realmente crees que Dios puede hacer algo sobrenatural en tus finanzas, en tu familia. Y bueno, en todo lo que tú decidas hacer. Buscar a Dios, aferrarse a su palabra, a sus promesas, es la conducta que muchos deberíamos asumir cuando estamos viviendo circunstancias financieras difíciles. En Colombia hay una estadística que dice que la tercera causal de divorcio en este país son los problemas financieros entre la pareja. Si estás viviendo una situación difícil a nivel financiero, te invito a que busques a Dios. A que confíes en sus promesas. A que creas y entiendas que Dios tiene un mejor plan para tu vida en el área de las finanzas. Nos vemos en el próximo episodio de Íntimo Films. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!